Un sector de empresarios se movió, como lo estamos viendo, a controlar la oposición de manera abierta. Es decir, el jefe del frente opositor es Claudio X. González. Y los empresarios que rodean a mexicanos contra la corrupción y que le donan dinero a esa causa son los que están ahí metidos en el frente amplio opositor o frente amplio por México. Ahí están y es abierto. Es decir, no nos están escondiendo que no están ahí. Él es el que junta al PRI, al PAN y al PRD y actúan los presidentes de los partidos como los empleados de Claudio X. González. ¿Por qué? Porque tiene mucho dinero. Y mueve ese dinero hacia estos partidos y les consigue financiamientos y está ahí jugando como un factor de imán de la alianza opositora. Yo la escuchaba hacer hoy a Clara Brugada, la aspirante a jefa de gobierno, una frase muy interesante en una entrevista que dio aquí en Milenio Televisión. decía, esa clase política cree que tienen el derecho de ser corruptos. Yo agregaría, creen que tienen el derecho de ser corruptos, impunes, tener privilegios y en sus discursos traslucen eso. Es decir, se les ve que sus luchas son por las peores causas, por mantener los salarios altos de los funcionarios del INE, por ejemplo. Tienen unos discursos que de verdad, si ellos escucharan lo que dice la clase trabajadora, no darían crédito, ¿no? O sea, de verdad, defienden a García Luna, defienden a jueces corruptos. Es, de verdad, no se dan cuenta que, porque ellos creen que tienen el derecho de ser corruptos y de ser impunes y de tener privilegios.